Estas lluvias fueron generadas por un canal de baja presión asociado con la humedad del Pacífico, que está extendido desde el norte hasta el centro del país y provocó estas precipitaciones. Los modelos de pronóstico mostraban hoy, en las 24 horas, un acumulado de 0.1 a 5 milímetros y ya registramos 4 milímetros en el transcurso de la mañana. El canal va a seguir extendido, por lo que probablemente se vuelvan a presentar precipitaciones, aunque los modelos muestran que para mañana y pasado ya no, pero puede haber cambios. A la noche no hay probabilidad, bueno, al menos el pronóstico que mostraba de 24 horas de hoy, solo fue para en la mañana, pero como te digo, podría haber cambios. El canal de baja presión vuelve a hacer efecto esta mañana, pero puede ser que no más alcanza.